Duélale a quien le duela Simón Bolívar a voluntad popular Está planteado así ¿Y tú crees que eso políticamente Es lo que está Sobre el tablero? Mira, yo quiero Primero distinguir entre monómeros y CIRGO Porque CIRGO al día de hoy No tiene un solo escándalo de corrupción CIRGO al día de hoy Ha tenido renovación por parte Del Departamento del Tesoro De los Estados Unidos que está físicamente En CIRGO, inspeccionando CIRGO todos los días Una empresa sancionada Y con valor estratégico para Estados Unidos Hasta el día de hoy no ha habido Un solo reclamo Ha habido postergación O mejor dicho, ha habido renovación de las licencias Año a año, lo que requita Un examen exhaustivo de los FAC Etcétera. Entonces yo quiero distinguir Entre CIRGO y Monombro CIRGO es una empresa que pese a las Dificultades del COVID que golpeó Muy duramente el sector Este, posteriormente Las dificultades que ha habido en el mundo Inflación, etc. Hoy está dando unos resultados positivos Muy por encima del sector Entonces Separemos el polvo de la paz Con respecto al monómetro Pero ya va No te vayas de CIRGO Denuncia sobre la fundación Simón Bolívar Que se nutría con dinero de CIRGO Han quedado Decían en el año 2020 Cerca de 1300 pacientes Pendientes sin atención médica 800 pacientes con enfermedades crónicas Y 60 pacientes a la espera de trasplantes Operaciones que se hacían no solamente en Venezuela Sino sobre todo en casos muy especiales En el exterior del país Y resulta que los dineros de la fundación Simón Bolívar Fueron desviados a otras cosas Tengo que ser honesto Estoy leyendo una página del PSUV Y estoy leyendo una declaración de Tarek El Aysami Y a todo el mundo hay que responderle Porque mientras no hay aclaratorias De parte de los líderes de la oposición Las campañas propagandísticas del régimen Cobran y cobran más fuerza Y la gente es mucho más influenciada Como tú sabes Yo quisiera que me despejaras el tema De los fondos Que desde CIRGO iban A la fundación Simón Bolívar Creada en 2006 Para atender casos particularmente De gravedad social Yo quiero ser más preciso En el uso de la palabra Porque no es que La fundación Simón Bolívar Recibía unos fondos de CIRGO Cosa que queda en el aire Como que hay algo poco transparente La fundación Simón Bolívar Es una fundación de CIRGO Nutrida por CIRGO Es el órgano de responsabilidad social de CIRGO Como tienen la mayoría De estas empresas grandes En el mundo O sea que no es que Una fundación misteriosa En la que va el dinero Como todas las empresas grandes En el mundo Tienen una fundación A través de la cual Ejecutar sus políticas De responsabilidad social empresarial Esos programas Que tú narras Y estas Atenciones médicas Eran programas Que venían del chavismo Y la fundación CIRGO Con una nueva administración Ha determinado La fundación Simón Bolívar Mejor dicho Con una nueva administración Ha determinado Cuáles de los programas Anteriores Continúan Y cuáles otros Programas nuevos Se han abierto Por ejemplo Te puedo decir Que la fundación Simón Bolívar Está dirigiendo Algunos de los recursos Este año Para la atención De venezolanos Que llegan a Texas Porque eso es una empresa De Texas Y está en Texas También También Se ha dirigido Esfuerzos y dinero A Tema de atención De crisis humanitaria De venezolanos migrantes En otras partes del mundo Y en Venezuela Se ha hecho poco Porque no se lo permiten En la dictadura De Maduro Es decir Hay un cerco financiero Y obviamente A un brazo ejecutor De CIRGO Se le dificulta mucho Operar en Venezuela Sin embargo Algunas cosas Han podido hacer A través de Venezuela Pero para hablar Con precisión ¿Cuánto dinero Se empleó En la atención De los venezolanos Que llegan a Texas Y a la atención A la diáspora en general? ¿Dónde está la cuenta? ¿Cuánto fue? ¿Y dónde está La presentación De lo administrativamente Hecho con los dineros De la fundación Simón Bolívar? Porque ojo Fíjate que cuando La semana pasada Cuando la semana pasada Combinaron al procurador Sánchez Falcón A presentar cuentas de verdad Dentro de otras cosas Acción Democrática Un Nuevo Tiempo Y PJ dijeron Que tenía que aclarar Sigo Y la fundación Simón Bolívar Como recordarás ¿No? Sí Bueno Yo tuve conocimiento De que alguno De algún diputado De la asamblea nacional Este Había pedido De alguna manera Que la fundación Sigo Dirigiera recursos A ciertas ONGs Para programas específicos Por supuesto Eso es ilegal Y nosotros Este Cuando tuvimos conocimiento De ello Lo rechazamos Más afortunadamente El compliance De la fundación Simón Bolívar Niega La posibilidad De que eso pueda hacer Ahora Yo te narro esto Para que tú entiendas El cúmulo de intereses Que puede haber Detrás de una empresa Como esta Las cuentas De la fundación Simón Bolívar Además Que está regida Por el derecho americano Y es una empresa Y es una fundación Como te digo En Texas Yo No las tengo Porque no es mi trabajo Saber esos números En este momento Los puedo pedir Las puedo conseguir Si es interés De este programa Pero además Deben estar Publicadas Porque el estado De Texas Tiene normas claras Para este tipo De fundaciones En la página De Cirgo O la información En Cirgo Se podrá Dirigir una comunicación Por un medio Como el tuyo Para pedir las cuentas Con total transparencia Porque a diferencia De lo que pasa En Venezuela Las fundaciones En Estados Unidos Tienen una regulación Distinta Y podrá accederse A ello De forma más transparente Entonces yo Yo creo que Estos temas de Cirgo Han sido utilizados De manera política Porque los intereses Que han querido Dirigir hacia Cirgo No han podido ser No han podido ser Ejecutados Porque esa empresa Como les digo Está al día de hoy Bien gestionada Y está gestionada Por reglas Del derecho americano Que no permite El tipo de Sinvergüenzuras Que algunos Han querido hacer Pero bueno John Es que ahí es Donde caemos En el problema Yo la semana pasada Hablando de monómeros Terminé En el sentido figurado Cayéndome a golpes Con Ismael García Ismael León Porque Estos lugares Comunes De decir Algunos sinvergüenzas Quisieron Quisieron Tuve conocimiento De que algunos diputados Pretendieron Sacar dinero De Cirgo Para que les financiaran Ciertas fundaciones No complacen a nadie Agrandan la duda ¿Cuáles diputados? ¿Y quiénes son Los sinvergüenzas? Estoy de acuerdo Contigo Miguel Ángel Pero mi obligación Profesional Como consultor Es tener La información En reserva Cuando se necesita Tener en reserva Tu trabajo Como periodista Es preguntarme Mi trabajo Como consultor Es este Lo que sí te puedo decir Es que Como yo estoy obligado Como todos los venezolanos Estamos obligados A evitar Digamos Violaciones a la ley Puedo decir Que en este caso Afortunadamente Ha funcionado El control Y el compliance De Cirgo Es un compliance Robusto Y no ha permitido Que estos intereses Ingresen Entonces Unos diputados Sinvergüenzas Quisieron desviar Los fondos De Cirgo Y no pudieron ¿Eso es correcto? Yo creo Bueno Yo creo que eso es Inexacto Lo que yo dije Yo dije que Algunos diputados Con intereses Que desconozco Han tenido Expectativa De que Cirgo Cubriese Ciertos programas Sociales De organizaciones No gubernamentales Ok Pero tú dijiste Pero utilizaste El término Sinvergüenzura ¿A quién te referías? Bueno Como te digo Tu trabajo Como periodista Es preguntar Y mi trabajo Como consultor Es respetar La dinámica Parlamentaria A la que Bueno Está bien Y yo respeto eso Y a buen entendedor Pocas palabras Yo creo que estoy En lo exacto Has llamado Que unos sinvergüenzas Entonces Yo no voy a poner Que diputados sinvergüenzas Es que tengo que ir Sacándolo Como voy a titular Entonces Unos sinvergüenzas Quisieron desviar Los dineros De Cirgo Y no pudieron Así te parece ¿Verdad? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y al regreso Bueno A verle el hueso Y el tuétano De los huesos Al caso Monómeros John Guicochea Está con nosotros Hoy en la entrevista Duélale a quien te duele